Vamos con más información, ahora esa información se traduce en una videollamada y estamos en verano, no hace falta que se lo diga, pero sí que estamos en medio de una ola de calor y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso vamos a hablar ahora con la doctora María Elena Muto, a quien le damos la bienvenida. Ella es pediatra y vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, los adolescentes. Y en este caso le damos la bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias, gracias por la convocatoria y para hablar de un tema tan de actualidad. Sin duda alguna y preocupa porque está bien, ya cuando pasan los 40 grados el termómetro, ahí ya estamos, bueno, en el horno, nunca mejor dicho. Pero digo, ¿qué pasa con los cuerpos, con el metabolismo de los bebés, de los niños, de los adolescentes? Hay que tener muchos cuidados y son muy distintos entre sí. Sí, se incrementa mucho la temperatura corporal, inclusive sin estar expuestos al sol, ¿no? Directamente. Por eso es importantísimo saber que los niños, principalmente menores de 5 años y mucho más los menores de un año, los niños con problemas crónicos, renales, cardiológicos, mentales, neurológicos, están más predispuestos y a ellos hay que cuidar mucho más ofreciéndole líquidos, aunque no los soliciten. Bien, doctora, cuando uno tiene un bebé recién nacido, ¿no?, que todavía no puede expresarse, o por lo menos no puede decir, tengo calor, mamá, sacame la remerita. ¿Cómo hace una mamá o un papá para saber que está con la temperatura ideal? Bueno, por supuesto que la toma de temperatura es importante, pero también si es un bebé chiquitito, menor de un mes, bañarlo, mantenerlo fresco, ofrecerle el pecho más seguido, ¿sí? Esos son parámetros importantes, colocarlo en un ambiente aireado, que no le dé el aire directamente a una temperatura de 26 grados si es el aire acondicionado, y fundamentalmente que tome la teta más seguido, prenderlo, ¿eh? Prenderlo, prenderlo y estar atento si suda más, modificarle la ropita, ropita de algodón, esos son los cuidados que tenemos que tener con un bebé menor de un mes. Ahora bien, y si hablamos de los más grandecitos que dicen, mamá, papá, me voy a jugar, ahora vengo, y se quedan todo el día afuera, al rayo del sol, bueno, ¿hay que decirles algo o no? Sí, sí, hay que aconsejarles, por supuesto, que entre las 11 y las 4 de la tarde, en este momento, está prohibido exponerse al sol, ¿no? Porque también tener el cuerpo bronceado, digamos, por el sol, o, digamos, quemado por el sol, también favorece el golpe de calor. No son horarios, hay que ir armándoles una rutina, que en el verano hay que bañarse más seguido, refrescarse, lavarse los brazos, tomar mucho líquido, y no estar expuestos al sol en la hora pico, de 11 a 4 de la tarde. Ahora, doctora, viene la pregunta del millón. Usted dice que, bueno, para combatir el calor, uno tiene que estar bien hidratado. ¿Hidratado con agua o la gaseosa, el jugo, también sirve? Ahí viene el problema, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Sí, los chicos van a elegir, por supuesto, el agua, bien fresquita, es ideal, es ideal. Pero en el chico más grande, si quiere tomar un poco de las aguas saborizadas y eso, por supuesto que las puede tomar, ya el niño más grande, ¿no? Claro, claro. No el más chiquito, no el más chiquito que tendría que tomar jugos naturales y agua mineral fresquita, o potabilizada, fresca. Bien, ¿y cuál es la medida de líquido que debe ingerir un niño para, bueno, contrarrestar los efectos que nos hace perder, evidentemente, el líquido, el calor, en estas olas de calor, en verano? Sí, si el chico no está deshidratado, va a tomar lo que necesite, lo que quiera, libre demanda. Lo que sí hay que hacer es ofrecerle, aunque él no lo pida. Esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. En el chico más grande, ¿no? En el más pequeño, menor de un año, ofrecerle constantemente el líquido, jugos frescos, naranja recién exprimida, por ejemplo, colada o agua mineral. Y si es un bebé muy chiquito y está tomando el pecho, el pecho más seguido. Bien, por último, doctora, ¿la gelatina también sirve para hidratar? Bueno, en los chicos más grandes, por supuesto, es agua, es saborizada y las gelatinas comunes, sí, para los chicos más grandes es también otra forma de recibir líquidos, ¿no es cierto? Así que está bueno. Bien, doctora, hablando de todo esto me dio ganas de tomar algo fresco, sin duda alguna. Exacto, también nosotros, todos tenemos que tomar mayor cantidad de líquido y no olvidarse de la gente mayor, de los ancianos, que también hay que ofrecerles líquidos, ¿sí? Aunque no lo soliciten. Ahí está. Eso tenedlo en cuenta, ¿sí? Bueno, doctora, la despido, le agradezco y de esta manera nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí lo decía, vamos a hacer una pequeña pausa porque hablando con la doctora a mí me dio un poquito de sed. Usted también, bueno, hidrate ese grande, chicos, todos vamos, vamos a combatir esta ola de calor. Hacemos una pausa, tomamos agua y ya volvemos.